Y en teleobjetivos tenemos también un zoom, un 100-400, en el caso de Nikon hay un 200-400, pero que por precio yo no lo he considerado aquí, porque estas son alternativas, yo prefiero las focares fijas en ese caso. Tenemos un 100-400mm f4,5 o 5,6, es decir, diafragma variable en sus focales, que está estabilizado. Su calidad enfocando a infinito, en cuanto pasas de 250-300mm, pues cae, cae en picado, no rinde bien. Ahora, para distancia más o menos cerca, para utilizar desde un height a una distancia más o menos próxima, no está mal. No es un 400-200 con respecto a los fondos, pero es una alternativa de un precio razonable. La focal fija tiene también unas ventajas, que es que el fotógrafo acaba sabiendo ver dónde tiene que ponerse para hacer la foto. Cuando uno ha trabajado un año entero con un 35mm, no hace falta que mire por la cámara para saber a qué distancia se tiene que poner de un sujeto. Acabas poniéndote la distancia que cuando miras dices, es aquí, porque te habituas a que no puedes cambiar de focal y a qué está sacando a determinada distancia el objetivo. Entonces, bueno, pues es interesante, da precisión. La faena es ese escalado que necesitáis, pues un 24, un 50, un 105, un 200. Bueno, estos son casos extremos de mal uso de objetivos o mal uso de filtros y se producen, pues viñeteados, se producen flare, blur, hay aberraciones. Hay fotógrafos que le sacan mucho partido a las aberraciones y hacen porfolios, pues de una aberración como puede ser el coma, y están haciendo un porfolio con una aberración. Pues un lenguaje que adoptan y un estilo que adoptan y en esa colección pues la plasman así. El viñeteado, pues sabéis, hombre, no en ese extremo que estamos enseñando, pero bueno, hay quien viñetea cosas hechas sus fotos posteriormente, le pone un marco y un ligero viñeteado. Objetivos especiales, los fotógrafos que hacen arquitectura o muchos fotógrafos que hacen naturaleza y que están empezando a utilizar estos objetivos, que son los basculantes, los descentrables, los tilt-shift, son focales que corrigen ángulos. Entonces, si te metes dentro de un bosque y quieres hacer un contrapicado, ya sabes que los árboles te van a converger. Bueno, pues con estos objetivos, sin mover la cámara, tú corriges la posición del objetivo sin cambiar el plano focal y corriges los ángulos. Claro, sacas mucho partido de la profundidad de campo. Cuando fotografías un prado desde aquí, con la altura, fijaos que el plano focal no está paralelo al prado. Tienes que usar una profundidad de campo enorme. Con estos objetivos, ¿no? Mueves el objetivo y el objetivo sí que acaba paralelo. Y con mucha menos profundidad de campo consigues plasmarlo bien y sin romper los ángulos. Los convertidores de focal que tenemos a nuestra disposición se llaman 1,4 por, 1,7 por, 2 por. Los actuales tienen una calidad mucho mejor que los antiguos. Yo utilizaba el 1,4 y el 2 por, ya que era criminal. No encajaban bien, se movían. La calidad óptica era penosa. No podías utilizar ni siquiera 1 a 1 porque se notaba. Y hoy en día ya no sucede esto. Ya con los nuevos convertidores de focal, uno no nota que está utilizándolos. Tiene que ser de la marca, hay que gastarse el dinero. Andan por los 300 euros cada uno de ellos. Hay fotos que he señalado públicamente, reproducidas a gran formato, en las cuales están captadas a través de dos convertidores de focal. Es decir, el 2 por, el 1,4 por y el 400. Y en el penúltimo libro que edite hay uno con tres convertidores de focal. Dos duplicadores y un 1,4 por. O sea, esto da, claro, el objetivo que tienen delante es importante. Si está muy libre, si es un objetivo muy corregido y muy contrastado y con mucha resolución, pues el duplicador está duplicando poco de efecto, por decirlo así. Mientras que si el objetivo es malo, los defectos se multiplican. Bueno, estamos acabando ya la exposición. Y vamos a hablar unas reflexiones sobre la limpieza y el cuidado del equipo. Porque, o desgracia del fotógrafo, si te compras una reflex o una compacta de objetivo intercambiable, te toca saber limpiar el sensor. O te toca pasar muy a menudo por donde te lo limpien. En un viaje, esto no es viable. Tú te vas a un viaje a Costa Rica y el segundo día tienes una condensación y te quedan 12 partículas ahí adheridas al sensor y allí en Costa Rica no busques que te lo limpie corriendo a nadie. Por lo menos no con garantías de que aquello quede bien. Pues el fotógrafo tiene que saber limpiar su sensor. Mi recomendación es que, si no a diario, como mucho cada dos días, se efectúe un soplado con una pera de buena presión del sensor. Por la noche, cuando uno llega y está vaciando tarjetas, desmonta el objetivo y le pega un buen soplado. Primero lo que hago, vamos a ir por partes. Primero lo que hago es paso un pincel, paso un cepillito, esto es una brochita, una brocha, y limpio muy bien la parte externa de la cámara y del objetivo. Lo limpio muy bien. Remuevo todo el polvo que puedo con ese pincel, que muchas veces lo lavo y lo froto y lo cargo de estática y lo vuelvo a pasar. Dejo muy limpio el equipo por fuera. Después desmonto el objetivo, abro el espejo y con esta pera de soplado, procedo a soplar el interior del sensor, sin tocarlo, por supuesto. Esto está muy bien si las partículas están adheridas a nivel superficial y no se han pegado. Lo mantendréis bastante limpio y si se produce una condensación y el sensor está bastante limpio, se pegan pocas partículas. Si ya estaba bastante sucio, se pegan muchas partículas. ¿Cuándo dices que es autolimpiable? Eso es una mentira. Es autolimpiable hasta cierto punto. Es decir, si la partícula está medio suelta, si la partícula es de estas características, cuando el sensor vibra se desprende. Pero ¿hay alguien que no haya nunca limpiado el sensor y lo tenga ya en la cámara a tiempo? Acabamos teniendo que limpiar en cuanto a cambios de objetivo. Y ya veréis que tiene muchas limitaciones. En una condensación ya puede vibrar lo que quiera el sensor. Puede hacer la conga y no se van a soltar las partículas. Están pegadas. Claro, las sospechas siempre son porque yo limpio mucho el sensor y siempre lo tengo muy sucio. Dos conclusiones. ¿Soy un tío muy guarro o algo está pasando que no sé yo? Pero, ¿qué pasa cuando se llena esa bandejita? ¿Dónde cae todo ahí? ¿Qué pasa cuando soplas? ¿Qué pasa cuando soplas y la bandejita está llena? Entonces, ese soplado diario que os decía de hacer, pues seguramente contribuye a que la bandejita también se vacíe. Se esté vaciando y estés quitando del sensor todas las partículas que están adheridas. Yo tengo todos estos equipos de limpieza y más. Y solo he encontrado dos cosas que funcionen. Y es el soplado frecuente y la eliminación del polvo recién adherido de todo el día que te está trabajando y cambiando los remueves por la noche. Y el fregado del sensor. Los pincelitos, esto que si adhieren, que si no adhieren. En cuanto hay una condensación, tienes que coger la fregona. La fregona se llama esos bastoncitos que veis con una celulosa o con una tela engomada, adherida. Y hay que frotar el sensor. Esto todavía mi cabeza no lo entiende. Después de tantos años, no lo entiende. Es decir, que te vendan una cosa. Que tú tengas que coger ahí un palo con una fregona y meterle y rascar y rayar. Porque muchos rayan. No cabe en mi cabeza. Es como si me vendieran un coche y me dijeran cada 100 kilómetros usted para y le cambia el carburador. ¿Le cambie yo el qué? Sí, se lo tienen que cambiar. Y ojo que si lo cambia más, revienta el coche. ¿Le revienta? ¿Pero no me venda usted a mí este coche? ¿Yo quiero otra cosa que vaya mejor? Pues esto está sin solucionar. Así que nuestros aliados son mochila y equipo lo más limpio posible. Dentro de la mochila se aspira bien, se pasa un paño húmedo. Cuanto menos polvo hay en la mochila, menos polvo hay en la cámara, en los objetivos. Y cuando cambiamos, menos polvo entra al sensor. La tapa trasera de los objetivos, cuando lo quito, lo puedo acoplar a la tapa de la cámara. La tapa de la cámara casi nunca se usa. La traemos por casa, cuando llega la cámara, la metes en un objetivo y ya te olvidas de la tapa. Pues llévalo en la mochila y cada vez que quites la parte trasera, lo enganchas en la tapa de la cámara, de forma que ahí no entre suciedad al polvo. Soplado, diario, cada dos días, según si cambia mucho de objetivo y en qué condiciones, con frecuencia, con una pera de presión. Y después ha salido hace poco, que esto también me maravilla. Resulta que después de tantos años de utilizar cámaras digitales, sale un tampón adhesivo, que es lo que utilizan los fabricantes para limpiar las cámaras antes de venderlas. Pero, ¿por qué no sacó usted esto antes? Si usted ya lo estaba usando, si usted sabía que esto funcionaba, si esto evita que usted raye el sensor, ¿dónde lo tenía usted escondido? Pues lo tenía escondidos. ¿No es para ir a tirar piedras? Yo sí, yo me apuntaba. Si hay un autobús para ir a tirar piedras a alguien, yo me apunto. Hemos rayado nuestros sensores. Hemos rayado sensores en cámaras de 5.000 euros, porque no estaba solucionado el tema de la limpieza del sensor. Yo alucino con esto. Bueno, pues el tampón adhesivo limpia muy bien. Ahora veremos cómo es. Pero ante una condensación, solo queda el fregado. Esos bastoncitos se mojan con una gotita de alcohol isopropílico. Ojo que alcohol isopropílico. Y se friega el sensor. Os voy a decir todo lo que pasa en este proceso. Bueno, primero que sepáis que hay dos tipos de filtros en los sensores que compramos en nuestras cámaras. Es decir, hubo un momento en el que los fabricantes cambiaron la composición del filtro que está por encima del sensor protegiéndolo. De forma que con el líquido que utilizaba en la cámara anterior, cuando me he comprado la nueva, lo paso por encima, se pone blanco, se estropea y me he quedado sin sensor. 400 euritos de cambiar el sensor. Avísenme. Dígame, ¿usted que ha cambiado aquí algo? Bueno. Solo hay una marca de producto del líquido para limpieza del sensor que te garantiza que si estropeas el sensor te lo cambian ellos. O te pagan lo que te cueste. Es la marca Eclipse. Si tú dices tu modelo de cámara y el año en el que la compraste, ellos miran si ese sensor es de este tipo o de este otro, cuánto selenio más o menos tiene, y te recomiendan el Eclipse 1 o el Eclipse 2. De forma que no suceda esto que os digo. De repente el sensor empieza a volverse como opaco ese filtro, blanquecino, y estas notas que eso no va bien. Entonces, bueno, pues ya sabéis que hay una marca que es un poquito más caro que sí. Yo lo compraba de farmacia. Yo me iba a una farmacia, a ver, propanol, sí, pues un botecito de medio litro. Con medio litro daba a todos mis amigos, me sobraba para toda la vida ya. Y con eso estaba limpiando, y sigo limpiando mi cámara. Pero con el miedo de que si compro la siguiente, me lo cargaré el sensor, el filtro del sensor cuando pase el bastoncito. Así que compramos el Eclipse por defecto. Y luego cuando paso el bastoncito, la duda es, ¿cuánto aprieto? Si todavía esto está aquí. Bueno, pues por desgracia hay que remover todo lo que quede. Hay que frotar con cuidadito hasta que eso se vaya. Y normalmente quedan restos de secado. Aunque el isopropílico es un alcohol muy libre de residuos, el residuo es de 0,000000, y al final hay un uno ahí detrás de muchos ceros, pues se queda, por la suciedad que tiene el sensor, se queda como unas marcas de secado. Entonces hay que coger otro bastoncito que se tiene solo para el secado y eliminar esas texturitas de secado. Porque si no, la foto no sale igual. Es decir, que fijaos si hay aquí variables. Hay mucha gente que reza, yo os he visto rezar antes de limpiar un sensor, lo cual no garantiza nada. Este es el tampón que ya se comercializa, lo veis ahí a la izquierda. Dust Aid se llama, ayuda contra el polvo. Y esto, retiras una película adhesiva de un celofán, aprietas bien para que se impregne de ese adhesivo, vas al sensor, vuelves a apretar, y todo el polvo que esté encima de ese sensor queda adherido al adhesivo y lo retiras. De forma que no frotas, no mueves, no barres, tú aprietas y retiras. Y ahí te llevas todo el polvo. Esto es lo que han utilizado siempre los fabricantes para limpiar. En la última limpieza de vamos a sacar la cámara ya a la venta, es pam, lo clonan, o sea, pegan el tampón y dejan ya el sensor limpio para enviar a la venta. Hay tiendas que lo tienen, las principales tiendas lo tienen. Se puede pedir, si queréis, tiendas, Casanova, Martín Iglesias, Fotocasio, cualquier tienda un poquito grande de una ciudad, pues lo piden o lo tienen. Sí, pero lo piden. Si lo pedís, el propietario de una tienda lo pide. Y este es el cepillito limpiando el objetivo, como os decía, fundamental. Los objetivos, limpios de residuos siempre, porque el objetivo cuando vas a hacer la foto ni lo miras, lo pones y disparas. Entonces después de las sesiones se limpia el objetivo por delante y por detrás. Ojo con los filtros protectores. Un filtro perjudica la calidad de una imagen. Lo perjudica. Hablaremos de ello cuando hablemos de filtros. Pero el 100% de las fotos que hagáis con un filtro delante perjudica la calidad de la imagen como si fotografiarais a través de una ventana. Igual. Especialmente con los granangulares. Con esas lentes curvas a las que estamos poniendo una lente plana delante. Si he investigado un poco más sobre ello y veréis que ningún profesional que quiera la máxima calidad está trabajando con filtros protectores delante. Yo no lo hago. Y el que me haya visto trabajar diría, pues si este hombre no ha rayado los filtros, en dos días no lo va a rayar. Perdón, los objetivos no lo va a rayar nunca. No, se rayan. Normalmente los objetivos se rayan con una mala limpieza. Si estáis en la playa, no sopláis el objetivo primero antes de limpiar. Cogéis un paño de microfibra y si hay un resto de arena, la arena sílice, el silicio, el silicio raya el cristal. En cuanto mováis ese granito de arena por el objetivo lo habéis hecho polvo. Pero primero se sopla y luego se limpia. Lo que no podemos hacer es estar haciendo 100% de fotos con merma de calidad. Paradójicamente, cuanto mejor es el objetivo, peor es, más desaconsejado está el uso de un filtro protector. Reflexionarlo un poquito. Y luego el paño de microfibra y frotado circular después del soplado. Para residuos grasos en el objetivo, en las lentes, puede emplearse alcohol isopropílico también. Es poco corrosivo porque se evapora enseguida y no tiene residuo. Luego, las partes más sensibles a las que tenéis que tener cuidado del objetivo, por supuesto, la lente frontal, pero también los aros de enfoque. El aros de enfoque del 70-200 es de lo primero que se rompe. Cuando lo utilizáis mucho en vertical, notaréis que empieza a hacer fricción y que un día se va a soltar. Y el aro de zoom. Los aros de zoom, cuando estáis trabajando, por ejemplo, las focas en Don Anug, con la arena movida por el viento, se va a meter dentro de algunas partes movibles del objetivo y oiréis que friccionan. Es muy difícil que eso llegue a la parte interior del objetivo porque están sellados, pero es muy desagradable notar que tu objetivo cruje. Para acabar, todo lo que almacenéis en un sitio cerrado, si podéis meterlo dentro de una bolsa de plástico donde se cante mejor, si el objetivo es manual, como ese Sigma 24 invertido que habéis visto, se debe guardar a diafragma cerrado, a F16, F22, si es manual, porque así las laminillas del obturador quedan extendidas y los hongos, el moho, no prolifera en medio, se ventila mejor. Entonces, siempre cerrado a tope el diafragma. Luego también quitar las baterías, por supuesto. De vez en cuando, si es una larga temporada que no hacéis fotos, de vez en cuando meter batería y hacer cuatro fotos y que todas las partes móviles de la cámara se accionen, es fundamental. Y aquí veis un equipo ya en desplazamiento, un equipo muy completo ya con trípodes, base de flash, hay cuatro o cinco arcones llenos de material de equipo para un trabajo ya muy exigente en exteriores.